No deberías jugar con eso Puedes hacerte daño Creo que las chicas y tú fuisteis el alma de la fiesta Una cana al aire antes de acabar lo que empecé hace mucho tiempo No te metas en mi camino ¿Quién eres? ¿Qué es que vos pensé? ¿Isabel? En su nueva carne ¿Dónde está Lana? Aquí, en alguna parte ¡Libérala! No sé por qué debería de hacer eso Todo esto empezó cuando Lana encontró el libro Creo que si le pasara algo a este libro No tienes ni idea de a qué te estás enfrentando ¡Vaculante! Ahora empiezas a entender No eres más que un insecto en mi camino Te aplastaré para que mi viaje siga ¡Liana, no! ¡Liana, no! ¡Liana, no! ¡Liana, no! ¡Liana, no! ¡Liana, no! CC por Antarctica Films Argentina